32 grados, está listo con su reporte, Fabricio Gallegos. ¿De qué se trata? Adelante. Licenciada, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y a todo el público de Telediario. Como bien lo señala, hay novedades también en cuestiones policíacas. Y es que elementos de fuerza civil lograron la detención de tres adultos y un menor de edad con más de 100 dosis de droga en el municipio de Juárez. Esta situación se registró durante el día de ayer, luego de que después de una denuncia anónima los elementos acudieran precisamente a llevar a cabo esta revisión justo en el área en la cual se había señalado en la calle Lantana, en la colonia Colinas de San Juan. Ahí en este lugar, después de llevar a cabo labores de inteligencia, lograron ubicar al grupo de personas que había sido reportada. Al momento de llegar, llegan con estas tres personas que fueron identificadas como Arturo N., de 29 años de edad, José N., de 24, Juana N., de 43, y un adolescente de tan solo 16 años de edad. Luego de revisar sus pertenencias, encontraron dos armas cortas abastecidas con 14 cartuchos, así también con 108 dosis de hierro verde, se presume marihuana, además de otras 336 bolsas que se tenía con la sustancia conocida como cristal. Así por este motivo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quienes serán los encargados de definir la situación jurídica de estas cuatro personas, tres adultos y un menor de edad, licenciada. Las cuatro, la carretera no está mal. Así las cosas. Gracias, compañero. Buenas tardes, Fabricio. Gracias.